qué tal bienvenidos bienvenidas vídeo tutorial en el canal muy sencillo pero muy práctico en estos días como sabéis la mayoría de nosotros atletas federados deportistas populares no podemos salir del municipio para practicar deporte y hace unos días publicamos la valoración de esos primeros días en una experiencia sobre el terreno en la cual aquí un servidor empanado la lioparda y se salió poco pero de los límites del municipio y a pedir perdón en su momento aquí tenéis el enlace por si lo queréis ver pero de todo se aprende y ahora no me volverá a pasar y para eso os comparto este tutorial cómo he aprendido a no salirme de los límites de mi municipio y para eso nos vamos a ir al ordenador vamos a entrar a ver casualmente trietas en red un buen portal sin duda pues bien para eso vamos a ir al centro de descargas del centro nacional de información geográfica una página web que yo ni sabía que existía pero al final la necesidad agudiza ingenio y encuentras cosas como ésta bien vamos a ir a la pestaña de buscar aquí mismo va a salir aquí como un informe minimizamos esto y nos vamos a ir a buscar la división administrativa vamos a ir por bien del municipio y vamos a poner el nombre de nuestro municipio si poner las primeras letras ya te va a salir en mi caso yo hace poco que estoy en badalona cerca de la ciudad de barcelona pero no es lo mismo muy bien vamos a minimizar y aquí mismo ya encontráis la división administrativa es decir los límites la frontera de vuestra de vuestro municipio ciudad pueblo etcétera etcétera aquí evidentemente pues queda la cosita bastante delimitada y bastante clara podemos ampliar el mapa si tenemos alguna duda de por dónde van los tiros esto es interesante pero vamos a ir un paso más allá vamos a como yo he aprendido la lección voy a ir un paso más bueno quiero saber si el entreno que voy a hacer la ruta que voy a hacer o la que tengo pensada entra completamente dentro de los límites del municipio para eso voy a necesitar diseñar el entreno o diseñar la ruta o bien si tengo una ruta ya diseñada pues evidentemente utilizarla para eso voy a necesitar el track el gpx de acuerdo si no sabéis cómo diseñar un gpx y cómo hacerlo pues por ejemplo la misma aplicación de strava las últimas novedades vídeo que te dejo por aquí también te enseña a cómo explorar y diseñar tus propias rutas nos vamos a suponer que tienes la ruta bien porque las he hecho ya bien porque las diseñado y consigues el gpx insisto un gpx de acuerdo un archivo gpx os ha quedado claro gpx muy bien entonces vamos a irnos en este caso como estoy en la página vamos a ir a buscar por archivo de acuerdo en el tipo de producto vamos a seleccionar mapa provincial 200 raster y aquí vamos a seleccionar el archivo en este caso yo lo tenía preparado aquí este es el archivo que tengo pensado para el martes lo elijo vamos a pintar ese fichero de acuerdo veréis que tarda un poquito pero finalmente os prometo que lo carga ahora vamos otra vez al punto que habíamos arrancado en este vídeo vamos a ir a la búsqueda del municipio no voy a explicar porque lo hemos hecho antes y todos sois muy inteligentes vamos a buscarlo y automáticamente fijaos qué sucede minimizamos esta lista y aquí tenemos el track pintado sobre el mapa del municipio aquí podemos comprobar que este esta ruta está prácticamente dentro del municipio por lo que veo aquí hay un punto muy tangencial que sale por lo tanto tendré que modificar este este puntito para girar un poco antes y con esto tendré ya esta ruta segura que puedo cargar en mi garmin en tu navegador cada uno ya a su rollo pero bueno con este pequeño tutorial hemos aprendido a localizar los límites del municipio y saber si nuestra ruta la ruta que tenemos prediseñada está dentro de los límites del municipio a mí me va a servir de mucho la lección aprendida si a ti te ha servido llegar hasta este punto dale un like al vídeo si no lo estás mis amigos los gatos te van a pedir de inmediato que te suscribas por lo tanto mírales a los ojitos y dime si eres capaz de seguir ahí sin suscribirte a este canal y sin más gracias por todo nos vemos en un próximo vídeo y salud y kilómetros